De seguro De hablar un mal de mí De repente has cambiado de opinión Ya no dices que conmigo eres feliz Ya no dices que yo soy tu gran amor Dime qué es lo que pasó, por qué no sonríes Tanto misterio me asusta Y mirarte tan seria no creas que me gusta Dime qué es lo que pasó, no le des más vueltas No te vayas, hablemos y cierra la puerta Tal vez te inventaron otro de sus cuentos En donde te dicen que ya no te amo Que solo te uso para divertirme y pasarme un buen rato Que no comprendes que quieren separarnos No te deprimas Ni descubrís que yo te deseo como el primer día De mis adentro se dedico a mí mismo que tú eres mi vida Y es que te amo Y es que te amo De escondida Tal vez te inventaron otro de sus cuentos En donde te dicen que ya no te amo Que solo te uso para divertirme y pasarme un buen rato Que no comprendes que quieren separarnos Y no te deprimas Ni descubrís que yo te deseo como el primer día Que en mis adentros me dijo a mí mismo que tú eres mi vida Y es que te amo Bien contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!